Hay que cumplir, ¿no? Porque al final creemos que esta situación va a dar la oportunidad de identificar a la gente y un poco ver que gente maliciosa, gente que no debía estar en el gremio, está incrustado en nuestro sector. Lo que nosotros vemos con un poquito de extrañez es que los costos van a aumentar en nuestro sector. Usted sabe muy bien que especialmente en el sector de micros, minibuses, realmente nuestras tarifas son muy bajas y si les van a cobrar Entel por la instalación de estos aparatitos GPS, con seguridad de que les van a cobrar. Entonces, consideramos que realmente se tiene que ver todas las situaciones. Mire, nosotros tenemos casi ya dada la información a la unidad operativa de tránsito. Todos nuestros compañeros que legalmente pertenecen a los sindicatos están registrados. De tal manera, en el RUAD, en el SOAD, porque son listas que se presentan para poder comprar, por ejemplo, el SOAD. Y creo que nosotros estamos bien controlados, ¿no? Lo que sí, este control que generalmente se ha visto, personas particulares, no sabemos por qué, medios, qué hacen para sacar algunas tarjetas, inclusive las recomendaciones que deben existir de algunas autoridades del sector. De esa manera de que el autotransporte organizado está registrado en las alcaldías, en tránsito, está en identificación, en el SOAD, etcétera, etcétera. Gracias.